Bueno, aquí tienen que... ¿Quién va a ser la primera persona que va a moler? ¿Quién va a ser la primera persona que va a moler? Yo! Vos, vaya. Ahorita vas a hacer el procedimiento, cómo se enciende, cómo se... ¿Qué lo vas a moler? ¿Cómo se... No, no me pones a hacer eso la vida, vos. No, vaya. Primer paso. ¿En cuál van a moler los primos? Molino ultra revolucionado con dos tolvos con agua adicional aquí para que vean. Porque falta moler chicharrón. Ajá. Una cosa que aquí, primero, primero, encéndale ahí que vamos a ver. No, yo no sé cómo este huele a dar. Pese usted. Dale, dale, dale. Uno de uno y el otro de aquí. No, uno de uno, dale. ¡Va! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale primero, pa! ¡Dale, hombre! ¡Dale, hombre! Dale, dale pollo. ¡Ay, tú tienes la bolada aquí! ¡Vaya, pues! ¿Cómo es? No, dale, ahí está bien. ¡Más, niña, déjole! ¡Uuuuh! Esperate, no, 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 todavía no. ¡Vaya! ¡La mexicana ya viene! ¡Ahí viene la mexicana! Vaya, el procedimiento, espere, 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 no, todavía no, todavía no, no está limpio, échale agua, porque está chupo, vaya, el procedimiento de aquí es encenderlo, espere, 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 ahí lo tienen que lavar primero, por aquí, ahí se dejan los ingredientes, ¡Vaya! ¡Vaya! Yo le he enseñado a él Cuando yo no esté, él va a moler ¡Ah! Es que sí, sí ¡Vaya! Vamos a ver ¡Ayeli! ¿Todo derecho? ¿Cuánto cobran? ¡No, no, no! 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 ¡Esto es equita, ve! ¡Eso es equita! ¡Seguro! ¡Vaya! Y ahora con un palo lo tienes que machucar! ¡Ahí viene, ve! ¡Esto es equita! ¡No! ¡Ahí me da, tía! ¡No te voy a traer! ¡Ahí! ¡Bajale, bajale, bajale! ¡Bajale! ¡Bajale! ¡Ah! ¡Así es! ¡Así es! ¡Ahora están añorando! ¡Gracias! ¿Me aviso? ¡Ya! ¡Eres risa! ¡Eres risa! ¡No me estás viendo, chico! ¡Ey! Es el chino! ¡En el chino! ¡Aaah! ¡Chale, chale! ¡Este es el chino! Jajaja ¡Ja-ja-ja-ja-ja! ¡Ajajaja! ¡Este es el chino! ¡En Melvin! ¡En Melvin! ¡Fantaciado! ¡Una bala que se volve! este palo que me hizo, toma diablo si, yo lo vi a los ampaqueros, tu y yo ya los perdieron ah, pero yo te di uno bien chivo este es el chile, me lo hizo ¿sabes? mal, morrido ¿me le cobran? ahí me le cobran la libra la libra, pues miren, dice que el molinero pollo, dice que ¿sabes cuánto va a cobrar? 35 centavos ¿cuánto pollo? ¿cuánto? las dos caras no hay impuestos a otro hijo, mucha ¿cuántas centavos la libra? a dólar, a dólar acuérdate que no hay impuestos a otro vaya la primera chica de la Nayeli ya están molidas los frijoles eso, Luisa chico no, man no, hombre ah, ah, ah hay que... pinche maletero mira a ver, eh a ver a ver a ver que sabe Métale los dedos Hermana Rebecha Arriba Quiero ver como quedo aquí La pastelita ¿Esto sale? ¿Esto sale? ¿Esto sale? Remo Bárbara pastelita La santa Vaya Debe chicharrojo Amigo Amigo Mexicana Amigo Ahí está el mar Y en otro huacacho Miren ve Mira en el mismo volado no hay problema No hay problema El problema no se ve Se vaya a salir con frijoles Se vaya a confundir Mexicana Aquí también le puede echar a Brasil Para Brasil Sí pero no hay Porque el polvo no tiene Y porque no fueron allá Las panaderías Y muele esa carne La muele Ahí quedan pegadas Ahí van saliendo polvo Los polvo que tenía retenido Por eso vamos a cobrar 40 40 Echarlo aquí 40 Vaya eso ya es el problema Un serrón Aquí hay otro serrón Ahí viene a ver Sí aquí es Un serrón Voy a agarrarlo Elv 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 nada Ahorita esperenme que tengo lleno Ya le voy a moler Vamos a ver el toñito Vamos a ver el toñito Vamos a ver el toñito Se la llena es bolita A ver Hay que hacer Sí Dale Salen más Miren la carne como es Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Para todos A ver Vamos a ver Pásame el otro Sin salida No No El pepe El pepe El pepe El pepe Es bonito El disco que quería la Gladys De aquí lo agarraron Por eso no sirven estas máquinas Es que se hacía de trabajo Por eso no sirven estas máquinas ¿Vos? ¿Vos? ¿Mexicanas? No sirven estas máquinas No 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 De aquí agarró el disco Y de la Gladys Este trae pan francés ¿Vos? ¿Y ese de quién es? ¿Ese de quién? ¿Ese de quién? ¡Ey! ¡Buso! 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 ¿De quién es ese? ¿De quién es ese? ¿De quién es ese? Ah, todavía no ¡Ahhh! 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 ¡Ven qué par de las que van a hacer Ellas van a hacer también ¿Y a quién que va a caer? ¡Jajaja! ¡Nada! ¡Ahhh! 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 ¡Ey! ¡Ahhh! 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 ¡Qué raro! ¡Ahhh! El pa' el pa' el francello ¡Ahhh! 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 Imagínate le hubieran echado a la de todo como estuvieras viendo Yo veo que no le miro futuro a nadie, que me la juro a la Gladys. Es que a la Gladys sabe lo que viene. Es que es verdad, imagínate cómo nos van a comprar pan francés. Nadie a mí. ¿Cuántas cosas? Mira. ¿Cuántas? ¿Ah? Porque están acabando. A la de ahí si vos. Yo le echo pan francés al chicharrón. Ay, si hombre vos, ya seguimos. Y vos, ¿con quién vas pues? ¿Con quién vas vos? Ah. Por acá. ¿Y yo acabando mi aquella? No, mi hijo, lo está tirando porque es pan o no sé qué. ¿Y vos que no tenías pan? No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Es que a él no le puede echar pan. Ah. ¿A qué? Es que está teniendo pan y no le echa pan. Está bien. Los frijoles. Los frijoles. Los frijoles. ¿Qué? Los frijoles. ¿Qué? La, la, la. ¿Qué? No, 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 no. Sólo está bien. ¿Vas a llegar allá? Está aquí. Las frijoles. Las frijoles están corrientes. Eso no ocurrió. Ella es cierto. Miren Dale, dale, está a prueba Sí, es que miren Mexicana Cada quien hubiera hecho lo de ella Así háganlo Es que miren Les voy a explicar algo Los que quieren que las bichas hagan eso Cada quien Vos le estás ayudando a la gladi Vaya, haces lo de la gladi Ajá Porque imagínate No tan duro porque si no el palo va a salir ahí molido Vos, mexicana Imagínate Si lo haces malo, vos te van a echar la culpa Ah, pero la mexicana era la que estaba ahí La mexicana no me molieron los frijoles No me molieron No, y no es cierto, fue molido No molió ¿Por qué no antes hacía esto? Esa es de toda la época Es de cárnica Hoy es de colinera A mí me gustaba También es de colinera De hombre De hombre No me molieron los frijoles Y le van a salir a los frijoles Vale Mira a ver Ale Ale Alguien nos muere de un solo Esto me en el caso me hace un pavón Es normal Es normal Como no tengo Por eso no me hacen caso Para el condenado Es un caballero Pero no me lo dices Pero Ale ¿Sabes bien qué te estoy viendo ahorita? Bien el gordito No, viendo el ator De los temores A la primera hora Toda la noche Dale Tienes que bajar todo ¿Ya te gustó eso Ale? Ya te quedo El palo es todo para ir Esperaste que hace falta Nunca había visto Una pupusa de palo Yo le voy a decir Después que anda mordiendo Todo Ahí está remoliendo Sí Ahí ya estuvo Ya ¿Qué quedó? Eso siempre Me ha querido hacer De pasar La Esa Dale Es que antes Allá en el Molino Lo hacían Pero Pero con un palo Lo pasaban Era más peligroso Dale Aquí Dale 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 Es que Aquel era más avanzado Creo yo